Oh vaya, William se metió en una cueva durante una expedición arqueológica. Había tres salidas, sin embargo, solo una de ellas era segura. Su mapa decía que detrás de la primera salida había un estanque que se tragaba todo. La segunda salida conducía a peligrosos dinosaurios que lo devorarían vivo. La tercera salida llevaba a un volcán en erupción. ¿Qué camino era seguro? El segundo, porque los dinosaurios se extinguieron hace muchos años. Estás huyendo de una manada de zombies y te encuentras con tres puertas. Detrás de la primera hay un fuego furioso. Detrás de la segunda hay un lago de agua. Detrás de la tercera hay una serpiente venenosa. ¿Qué camino elegirías? Te recomiendo elegir el segundo y nadar. Es solo un lago. Puedes hacerlo. Durante sus vacaciones en la selva, Aiden fue capturado por una tribu. Lo ataron y dijeron que lo empujarían a uno de los tres pozos de su elección. El primero estaba lleno de zombies, en el segundo había un fuego furioso y el tercero estaba lleno de enormes plantas jarra. ¿Qué hoyo debería elegir Aiden? Debería elegir el tercero. Las plantas jarra solo comen insectos. No son peligrosas para las personas. Aston informó que alguien había robado su casa. El detective Callum llegó y le pidió a Aston que le contara lo que sucedió. Dijo que entró en su habitación y vio a alguien salir por la ventana. Debían haberlo escuchado entrar en la casa. Luego revisó su escritorio y descubrió que le habían robado el dinero. El detective Callum preguntó si Aston había tocado algo más y el hombre respondió que no. El detective Callum cerró el caso y se negó a continuar. ¿Puedes adivinar por qué? El ladrón no saldría por la ventana sin pisar la cama. Sin embargo, la cama estaba perfectamente hecha y Aston dijo que no la había tocado. Significa que no hubo ningún ladrón. Waverly era un arqueóloga que buscaba un tesoro pirata. En una de las cuevas de una isla desierta finalmente lo encontró. Había tres cofres y uno de ellos estaba lleno de oro y gemas. Sin embargo, si elegía uno de los cofres equivocados le pasarían cosas terribles. Afortunadamente había notas sobre cada uno de ellos, pero solo una de estas era cierta. 1. El tesoro está en este cofre. 2. El tesoro no está en este cofre. 3. El tesoro no está en el cofre 1. ¿Cuál de los cofres tiene el tesoro? Resolvámoslo paso a paso. Si la primera afirmación es verdadera, entonces el tesoro debe estar en el primer cofre y las demás afirmaciones deben ser falsas. En este caso, la segunda afirmación también es correcta. Entonces, esta fue una suposición incorrecta. Si la segunda afirmación es cierta, entonces el tesoro no está en el primer cofre. El tesoro tampoco está en el segundo cofre. Como dice, entonces debe estar en el tercero. Sin embargo, esto también hace que la tercera afirmación sea correcta, aunque no debería serlo. Si la tercera afirmación es verdadera, entonces la primera afirmación es incorrecta y puedes concluir que no hay tesoro en el primer cofre. Dado que la segunda también es incorrecta, entonces el tesoro debe estar ahí. Ahora no hay contradicciones y el tesoro está en el segundo cofre. Uf. Skylar y Emilia son amigas por correspondencia. Skylar dijo que su cumpleaños era en invierno y Emilia dijo que el suyo era en verano. Sin embargo, un par de meses después, ambas cumplieron años el mismo día. Aún así, ninguna de ellas mintió. ¿Cómo es esto posible? Viven en diferentes hemisferios. Cuando es invierno en los Estados Unidos, es verano en Australia y viceversa. La señora Fitz regresó del trabajo y descubrió que su tasa favorita estaba rota. La señora Fitz conocía bien a sus hijas y sabía lo que sucedió. Solo una de las chicas decía la verdad. ¿Puedes adivinar quién rompió la taza? Si Katy dice la verdad, entonces en primer lugar no fue ella quien rompió la taza. En segundo, las otras dos chicas mienten. Serena está mintiendo, así que puedes concluir que fue ella. Pero entonces Hannah tiene razón y eso es una contradicción. Digamos que Hannah tiene razón, entonces fue Serena quien rompió la taza y Serena está mintiendo. Pero Katy también dice la verdad cuando dice que no fue ella. Entonces Serena está diciendo la verdad. Dice que no fue ella, así que puedes confiar en ella. Y Katy y Hannah mienten. Katy dice que no fue ella, pero fue ella y Hannah dice que es Serena, lo cual es mentira. Entonces Serena es la chica honesta y Katy es la culpable. Hannah solo es una mentirosa. Esme estaba en su paseo habitual por el bosque, pero esta vez no se perdió. Aquí estaba su camino a casa, pero el otro era un camino a la casa de la bruja. Después de pensar un poco, Esme decidió que tenía que saludar a sus viejos amigos y visitar a la bruja. La bruja dijo que no tenía un acertijo para ella ese día y Esme era libre de irse, pero Esme sí tenía uno. Dijo que si la bruja se equivocaba, Esme se llevaría a su gato. Querida bruja, imagina que estás en una habitación oscura. ¿Cómo puedes salir? Solo no debe imaginar eso. Spoiler, la bruja lo resolvió y se quedó con su gato. Suerte la próxima vez, Esme. Un oficial de policía caminaba por un vecindario y detuvo a un caballero. Le preguntó qué estaba haciendo y el hombre le dijo que acababa de salir de su casa para ir al supermercado. Sin embargo, el oficial no le creyó y arrestó al hombre. ¿Por qué? Mira, está nevando y hay huellas frescas en la nieve que salen por la ventana. Los propietarios de vivienda suelen utilizar la puerta de entrada para salir de la casa, por lo que este debe ser un ladrón. Bryce era un anciano gruñón al que no le gustaba que unos adolescentes pasaran por su casa, así que una vez decidió denunciarlos para que nunca más se les permitiera acercarse a él. Llamó a las autoridades y les dijo que estaba tomando el té en su terraza, y esos adolescentes le tiraron una pelota de béisbol. Afortunadamente, la pelota voló por encima de él. Sin embargo, el detective no creyó que eso hubiera sucedido en absoluto. ¿Por qué? Echa un vistazo a la terraza. Todo está hecho de vidrio. El lugar de Bryce está justo al lado de una ventana. Si la pelota de béisbol hubiera volado justo encima de él, como él dijo, habría roto el cristal. Thomas estaba coleccionando figuras de acción. Había heredado algunas de ellas de su abuelo. Eran muy raras y su colección de más de 500 figuras valía alrededor de un millón de dólares. Un día llegó a casa de vacaciones y se enteró de que le habían robado su colección. El detective Callum estaba preparado para el caso. Había tres sospechosos. Todos ellos eran vecinos de Thomas. Se les dijo que la colección de muñecos de acción había sido robada y se les preguntó qué habían estado haciendo durante las vacaciones. Sidney dijo que estaba en el vecindario. Ella estaba trabajando, pero no tenía nada que ver con las figuras. Mateo dijo que su abuela se estaba quedando con él, así que siempre estaba con ella y que no encontraría espacio para 500 muñecos de acción en su casa. Gideon dijo que él ni siquiera estaba en el vecindario y que acababa de regresar también. ¿Quién robó la colección? Mateo. Nadie mencionó cuántas figuras había en la colección, pero él lo sabía de alguna manera. Samantha. Una mujer rica se enteró de que alguien había robado el dinero de su billetera. Había tres personas en la casa. Malcolm, el limpiador, Grace, la jardinera, y Sebastián, un chico que paseaba a su perro. Ella denunció el caso. La policía tomó las huellas dactilares, pero solo encontró las de la propia Samantha. Aún así, tenían al principal sospechoso. ¿Quién era? El principal sospechoso era el limpiador, Malcolm. Llevaba guantes y por eso pudo haberlo hecho sin dejar huellas dactilares. Annabelle no quería ir a la escuela, así que por la mañana bajó las escaleras y le dijo a su mamá que no se sentía bien. Dijo que anoche había comido un trozo de manzana y que debió estar envenenada porque se había sentido mal toda la noche. Sin embargo, la señora Collins no le creyó y envió a Annabelle a la escuela. ¿Por qué? Solo hay un bocado en la manzana y es reciente. Si Annabelle hubiera dejado este bocado anoche, estaría marrón, pero aún estaba fresco, lo que significaba que era reciente. En la escuela, Sophie abrió su casillero y encontró un sobre. En el interior había un calendario y una nota que le preguntaba si quería ir al baile de graduación. Sin embargo, en lugar del nombre solo había unos números. 17, 2, 30, 25. ¿Puedes adivinar quién invitó a Sophie al baile de graduación? El calendario es la clave. Solo tienes que encontrar todos los números y ver qué nombre forman las primeras letras de los respectivos meses. Entonces, 17 está encerrado en un círculo, en agosto, por lo que es A. El número 2 está en diciembre, lo que nos da D. El número 30 está en abril, así que A de nuevo. Y finalmente, el número 25 es el 25 de mayo, por lo que es M. Parece que el nombre del chico es Adam. Lástima que haya 13 Adams en su escuela. Él sí entró en una tienda de fiestas para comprar algo. Supo que uno cuesta un dólar. 17 cuestan dos dólares y 101 cuestan tres dólares. Necesitaba 22. ¿Qué crees que estaba comprando y cuánto debería pagar? Probablemente estaba comprando velas de cumpleaños para un pastel. Entonces, cada vela cuesta un dólar. Necesita 22, que son dos velas, así que tendría que gastar dos dólares. Buenas tardes. Gracias por ver el video.